qué onda mi gente sean bienvenidos más a otro nuevo vídeo para su canal el lunático viral hoy les voy a hablar mi gente de la vida lujosa de mike tower si tú quieres saber la vida lujosa de ese artista como su casa autos patrimonio neto y estilo de vida lujoso quédate en este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y activa esa campanita de notificaciones más tarde su nombre verdadero es michael anthony torres monje conocido en el mundo de la música urbana contemporánea como marta web es un cantante y compositor puertorriqueño nació en río piedras puerto rico el 15 de enero del 1994 en el año 2014 llega a la escena musical por medio de la plataforma son con el estreno de canciones como día de cobro por mí y es normal entre otras significado del nombre de marta web el nombre artístico de marta web deriva de una adaptación corta común en inglés de su primer nombre de pila michael cortado a milker y una traducción de tu apellido torre al inglés que es tower al principio se hacía llamar micro tower pero en el año 2017 lo modificó a micro tower como parte de un homenaje al movimiento musical al cual está asociado denominado john king reyes jóvenes en honor a ese movimiento cambio la y por la y griega inicial del nombre del movimiento en el año 2021 marta web estrenó su avión like mickey cuyo título es una referencia a su inicio en la música y su primo el nombre artístico canciones que hicieron exitosa la carrera de marta web en la primera de la lista tengamos diosa en el año 2020 también la curiosidad año 2020 mi niña en el año 2021 bandido año 2020 si se da año 2019 pareja del año 2022 polvo año 2021 fiel año 2021 entre muchas músicas más que se hicieron destacar la carrera de marta web niñez y juventud y vida familiar de marta web la vida familiar de marta web siempre ha sido privada muy pocos detalles han salido a la luz sin embargo desde muy pequeño demostró interés por la música por lo que nunca se detuvo hasta lograr el sueño de ser un cantante profesional inicios de marta web en la música su inicio se dieron en el año 2013 de la mano de john king entertainment en el año 2014 tras subir su primera canción la nueva droga en song club logró gran repercusión en dicha plataforma luego con el estreno de otras canciones han ganado fama y reconocimiento internacional marta web representa al movimiento emergente del rap que está surgiendo en el país caribeño que lo vio nacer género musical de marta web el estilo musical de marta web es el género urbano específicamente requetón ra y tra trayectoria y legado de marta web en el año 2015 marta web colaboró en el sencillo alerta roja con santo cuyo vídeo fue dirigido por artilleri music ese mismo año estrenó varios cristales en su cuenta de song club además lanzó un adelanto de su primer mixtape el final del principio titulado dinero en mano en el año 2016 estrenan su sencillo el final del principio de que derivaron piezas como la letra día de cobro deja ver dinero en mano y no sabe nada premios y nominaciones que se ha ganado marta web marta web fue ganador en premio lo nuestro en el año 2021 en la categoría remy del año también fue ganador en premios birbo de la música latina en el año 2021 en la categoría artista del año debut también fue ganado premio tu música urbano en el año 2022 en la categoría top artista atrás del año patrimonio neto de marta web según el portal youtubers punto me un aproximado de la fortuna que posee artista ronda los dos millones punto cinco de dólares a 12 millones 300 mil dólares recuerda que lo que nos ofrece esta página es una estadística aproximada de la fortuna que posee artista colección de auto de marta web ahora hablaremos de la amplia colección de vehículos de alta gama que posee el artista puertorriqueño cuenta con una camioneta de la marca toyota en color gris asimismo de la marca lamborghini urus cuenta con una jipeta de color blanco al parecer es una de las que más disfruta usar ya que lo hemos visto en varias ocasiones en sus redes sociales en esta camioneta también tiene un jet de color blanco y negro un mercedes-benz de color gris y otra camioneta de la misma marca en un llamativo color verde también lo hemos visto en otro mercedes-benz pero este en color negro y finalmente lo hemos visto en uno que otro carro clásico colección de joyas además de marta web en cuanto a joyas el cantante no ostenta usar demasiadas piezas es más bien un poco más sencillo en este aspecto pero no quiere decir que en ocasiones no hemos visto portando enormes cadenas de diamante y otras piedras preciosas bañadas en oro tiene cadenas más sencilla con diamante y otra con dijes un poco más grande muy al estilo urbano pero en cuanto a los reloj parece ser un fan de esto ya que lo hemos visto usando piezas en oro blanco y algunos rellenos completamente de diamantes casa de marta web más adelante están viendo unas cuantas imágenes de la casa que posee artista puertorriqueño y 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 recuerda que si te gustó este vídeo suscribirte a mi canal activo la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo chao chao bye bye